¿Cuáles son los niveles de los niveles? ¿Ven el dorado o el lila? Como un estado de excelsitus. Entonces, eso se supone que entra uno en el primer nivel de conciencia. Hay gente que no está en esos niveles. Entonces, a nivel chátrico, por ejemplo, empezaría el color azul. Ese color azul representa la voluntad. Es una gente tenaz. Buena onda, como alguien diría, pero pertinente. Después va bajando a verde. El verde está relacionado, como por ejemplo, hacia el corazón. Sano equilibrio de las emociones. Después va cayendo. Sería naranja. Ese color representaría un equilibrio del estrés. Que se le conoce como la tensión. Tensión. Entonces, este es el trabajo que hay que trabajar. El quinto nivel va cayendo. Sería, por ejemplo, un color rojo. Entonces, aquí algunos lo asocian, atención, con el amarillo. Sexto. Porque hay auras de color amarillo que están relacionadas en el rojo en cuanto a lo que es el instinto. Instinto. La sexualidad. Gente en la que lo ven de ese color o indica violencia, arrojo, agresividad. Y el amarillo no. Eso está relacionado con intelectualidad. O sea, negocios. Pero algunos ven el aura, que es el recubrimiento místico de tonos oscuros o sucios. Un color sucio relacionado al amarillo significaría la envidia. O pecados capitales. O rencores. Ahora, ¿cómo entenderlo así? Hay un truco que a mis alumnos les enseño, en donde a los mercados locales que ustedes tengan, comprense una pirámide. Esa pirámide, ustedes la van a invertir, invertir. Y Robert Millán, acuérdense, es de acrílico. No compren cosas caras, de acrílico. Y extrañamente, ah, y que esté limpia, que no tenga dudas ni cosas adentro. Limpia. Y extrañamente, al doblarla, podemos empezar a ver recubrimientos de las personas. Es nuestra cámara Kirlian del tercer mundo, para que nadie diga. Entonces, ahí podemos utilizarla. Pero lo más extraño es que de un ser humano, no me sale bien el rostro acá, brazos, piernas. La parte de la sexualidad, siempre aquí se ve rojo. A este nivel es naranja. Aquí es donde está un equilibrio del alma. El aura y el alma dicen que su asiento está aquí. Luego, a la altura del corazón es verde, por el amor. Azul, por la garganta, aquí. En esta zona del tercer ojo, es de color rosa. Y dicen que el hilo dorado es, en estos chakras, piñal, que se conoce, o pituitaria. Bueno, ese color está el dorado arriba. Ahora, ustedes dirán, ¿qué necesidad es de saber eso? No, es saber para ver si tu bestia peluda o con quien tú vives. Entonces, ¿en qué nivel se encuentra el trabajo que tienes que hacer? Puede ser que tú estés muy elevado en tus oraciones, ¿verdad, Alfredo? En que está leyendo el rosario, está leyendo una cita mística, pero llega alguien con color rojo y destruye esto. Entonces, generalmente, el estado de ascensión, ascensión planetaria, indica una evolución a un nivel superior. Pero, generalmente, debemos evitar la saciedad del mundo material, que se encuentra en la parte más baja, elevando, elevando la conciencia. Y la idea del hombre nuevo del futuro, el verdadero hombre nuevo del futuro, no es que se esté estancando en una zona central, sino que al contrario, ¿no? Que se eleve a un plano del dorado y que, así como la ciudad, ¿te acuerdas, mística del dorado? Allá en los incas, que, de alguna manera, esos hombres están pulsando en una rata o taza vibratoria muy elevada. Por eso, dicen que el planeta, desde el año 96, las auras de las personas han cambiado y estamos en unos hercios. ¿Se acuerdan que estábamos vibrando de 7 hercios? Subimos a 13 y estamos ya a 14 para el 2012. Nunca se había visto una resonancia, la palabra resonancia planetaria, y creo que nos tenemos que despedir. Pero está padre este tema, porque, de alguna manera, el trabajo del hombre nuevo no es quedarse estancado acá, sino elevar su instinto primario, primitivo, antiguo y arcaico para elevar al llegar al dorado y que, finalmente, si no por azul, estos son los tonos, este y este, los más elevados. Este no. Estos son los que tenemos que eliminar. Y, finalmente, tenemos que terminar. Y, sin antes, decirles que las12casas, arroba pctv.mx, están los temas, lunes y miércoles y viernes, 17, 30, 18, y la retransmisión, ¿verdad, Robert Millán, domingos, de 13, 30, 14? Bueno, ya saben los horarios y, igualmente, los tiempos que tenemos, claro, para que hay temas. Por ejemplo, ya en este programa, los que llevamos, 44, ¿verdad? Pero falta mucho más para que vean cómo, a través de esto, empezamos desde este plano, cayendo a este, y lo único que nos falta es estar en un estado de conciencia superior. El aura no exige. ¿Estás de acuerdo que nos toman las auras en esas, de a mil pesos, en las exposiciones y en esos centros que conocemos? ¿De qué sirve para que después salgas afuera, no? Y tengas a, a esa gente que tengas enfrentamientos, toda esa gente que sale y que se enfrenta a su mundo exterior, pesa. Porque ese color, ¿verdad, Excelso? Por un cambio de comportamiento, decae. Entonces, ese decaimiento es momentáneo. Y la aura cambia constantemente, segundo a segundo. Por eso, tratemos de estar posicionados en una forma verdaderamente alta. Y el nivel de conciencia no está en nosotros, sino está en nuestro alrededor. Y si está alrededor de nosotros, podemos cambiar todo esto. Atención, el aura es parte intrínseca de nosotros. Y si podemos cambiar esto, estamos en un estado superior de conciencia. Y podemos, con la meditación, mejorar nuestros niveles áuricos. Ya saben, les agradezco mucho. Nos vemos. Bye.